hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de ecuador en dos ruedas amigos estamos en la motor en occidental y josé figuero aquí abajo en la descripción llegó el contacto llama pregunta todo lo que necesites saber amigos pero ahora se viene un versus de estas dos motocicletas tanto por un lado tenemos a la alzo coffee racer custom 200 y claro por otro lado tenemos tenemos a la ranger 200 rt 5 bueno si viene un versos amigos no se olviden de suscribirse al canal dale like compartir el contenido no se olviden de apoyarnos amigos esto me motiva para seguir creando contenido amigos digamos ustedes cuáles parece más atractiva bueno claramente vemos que cada quien tiene lo suyo pero una va a ver quién va a ganar relación peso potencia precio beneficio amigos bueno vamos a conocer este verso vamos a ver este texto de características así que sin más vamos a dar amigos vamos a darle por amigos por la parte izquierda tenemos a ranger con un motor s o hc que es eso hc un motor a cadenilla con un árbol de levas arriba en el cabezote aquí arriba amigos si tiene un motor r fabricado por el 11 perfecto muy bien por acá tenemos un motor o hv o un motor se ve un motor a palillos la diferencia de tecnologías y es totalmente diferente amigos totalmente diferente a ver cosas a destacar con un motor a palillos con cinco velocidades contrapesas en el cigüeñal algo muy bien para el sistema de vibración y también están ahí está su contrapesa externa un poco grande si esa motocicleta es monocilíndrica dos valores un árbol de levas el árbol de los yo aquí en el cilindro muy bien tiene 14.5 calles de fuerza y 15.6 newton metros de torque estas motos se destacan muy bien por el newton metro de torque amigos vamos a ver a la ranger con su motor loncy por aquí tenemos a la ranger a ver algo a destacar este motor a mí me gusta mucho más el cilindraje cúbico es prácticamente el mismo 196 tanto la ranger como la axo pero algo a destacar de esta ranger es que tiene seis velocidades algo muy bueno para poder ir a un top speed sin forzar tanto al motor igual tiene contrapesa en el cigüeñal pero ustedes pueden ver que la contrapesa ya es interna ya es más pequeña hace que el motor sea más ligero más compacto se lo ve más moderno al motor por esa parte si el allá es un motor a palillos un poquito más grande porque tiene contrapesa externa contrapesa interna un motor más moderno igual es un motor de dos válvulas un árbol de levas la diferencia que es un motor a cadenilla el árbol de levas lo lleva arriba en el cabezote si sus dos válvulas un solo cilindro de 196 de la fuerza esta motocicleta por lo general tiene 14.5 newton metro de torque y 15.5 caballos de fuerza si esta motocicleta tiene 15.5 caballos de fuerza y 14 minutos metros de torque por lo general estas motocicletas cadenillas están diseñadas más exigir más los rpm pero dependiendo de ver su catalina su kit de arrastre si queremos ir viendo está poco a poco en lo personal las dos motocicletas me gusta pero por temas de motor me voy más por el r tomando en cuenta que es un motor de que allí se puede firmar los rpm contra p6 velocidades lo que me gusta más de ellas que tiene 6 velocidades la otra no es que me disguste algo bueno destacar del otro motor es que son más económicos los motores el tema de repuestos mucho más económico en el motor que saca pero sin embargo yo me voy por este que saca el r de 196 me voy de un amigo si vamos por la iluminación vemos que las direccionales de la de acá son led igual que la ranger si esto tiene leds la luz guía tiene leds vuelta acá tiene todo lo que es bueno ni siquiera tiene luz guía lo que tiene es una luz normal halogen h4 y acá también es halogen h4 en lo personal a mí me gusta más este tono le da ese toquecito más clásico a la motocicleta le da ese toquecito clásico me gustan las direccionales como se ve más de la ranger sin embargo la de acá no es que estén feas están muy guapas algo que sí voy a destacar aquí es que la axo tiene una suspensión de 38 milímetros que es algo muy bueno suspensiones más anchas van a ayudar a absorber mejor el impacto si vuelve por acá tiene unas suspensiones de 31 milímetros lo cual son más delgadas hacen que la moto sea más ligera sin embargo no va a tener tanta buena respuesta como la de acá en temas de absorber el impacto por ti por esa parte por temas de suspensión va ganando claramente la alza la raña tiene un poquito más pequeña la suspensión si vamos por tema de suspensión posterior si tiene dos resortes miren aquí uno que hasta el otro y tiene dos amortiguadores con regulación perfecto muy bien porque hacen un buen trabajo pero algo a destacar de esta que aquí podemos regular la compresión que genera la motocicleta si tocaría ver si es verdad esto pero yo no personal le voy a dar un empate porque si esto es puro face es puro marketing no nada que ver axo nada que ver pero si es de verdad entonces ganaría la axo por esta parte si estamos viendo procesivos me gustan más estos tienen un toquecito más chévere a mí no personal le da un toquecito más bacano pero acá ya están como muy ordinario esto si no me gusta mucho miren un poquito más ordinarios vienen aquí en el en el basculante no es que sale de por aquí un poquito más ordinario algo que vamos a ver es que la ranger tiene un disco de freno de 240 milímetros con cáliper de dos pistones pero aquí es donde se destaca más la axo porque la axo vamos a ver que tiene un disco de freno si ahí se hace foca mejor un disco de freno de 270 milímetros un disco freno con mayor medida y a través de esto va a ser mayor seguridad entonces veamos de aquí si vamos por numeración de llantas ambas vemos que tienen la misma numeración 110 90 17 110 90 17 sí con un labrado muy similar no es el mismo pero sí muy similar si esto de aquí es de la acción de aluminio por acá vemos que es de acero y la base si es de la acción de aluminio algo que si vemos que es que la suspensión de esta ranger es un poco más delgada eso sí se nota que la suspensión es más delgada donde si vamos a ver qué axo va a ganar es porque la axo tiene disco de freno posterior y esta ranger tiene freno de tambor de 130 milímetros un freno de tambor convencional para mí no es malo muy bueno y utilizado por años sobre el tambor y me gusta mucho porque a veces tenemos la costumbre de llevar el pie puesto aquí y no es que se va a cristalizar con facilidad como un disco de freno y va a durar mucho más no es que sea malo pero el disco de freno es mucho mejor pero también hay que saber utilizar el disco de freno tema de numeración de llantas de 130 80 rin 17 en la rueda posterior por parte de ranger eso sí vemos que tiene un guardabarro aquí que le das algo totalmente diferente a comparación de esta acción bien aquí la axo la axo vemos que tiene igual una llanta 130 80 rin 17 y lo que decía algo que sí se destaca y hay que decirlo es que tiene disco de freno de 240 milímetros en la rueda posterior pero algo que también siempre he dicho de nada me sirve tener a mí un buen disco de freno en la rueda posterior cuando tengo unas malas llantas cuando no sé utilizar el disco de freno cuando voy poniendo el pie o cuando el pie va asentado en el en el pedal de freno y se va cristalizando la pastilla se va recalentando el disco entonces de nada me sirve tener un buen sistema pero no si no lo sé utilizar la idea es saber utilizar eso si no sabes utilizar el disco de freno créeme que mejor te va a quedar el de tambor sí bueno claramente saque ranger le gana con el motor para mí mejor motor para mí acá mejor sistema de freno para mí por suspensión mejor lleva la axo que la ranger no hay que decir que no es más me gusta que esta motocicleta tiene un toquecito cromadito que le hace toque clásico a la motocicleta la ranger no lo tiene pero sin embargo es bonita es simpática miren los daros aros de radios lo cual ayudan a absorber mejor el impacto del camino irregular pero lo que no me gusta de ese tipo de aros es que no se pueden hacer las llantas que no lleve tubo no se pueden hacer llantas tubles no se puede hacer eso entonces aquí cuando la axo tiene un punto muy bueno a tomar en cuenta pero lo bueno de estos aros es que tú puedes bajar gradas con muchísima facilidad subir bajar empedrado un off-road la motocicleta aguanta por un off-road pero este tipo de aros de acá corres el riesgo de que se doble se dañe ese es el problema pero sin embargo yo me iría más por los aros de acá porque puedo poner llantas radiales tubulares llantas que no lleven tubos y entiendas que no lleve tu amigos entonces miren aquí tenemos dos motocicletas con un prospecto bonito un cofre racer bastante chévere me gusta más el tema de iluminación de esta ranger en la parte frontal me gusta el motor más de la ranger pero evidentemente vemos que la que tiene mayor seguridad vemos que tiene mejor sistema de suspensión en la parte frontal lo que de acá se le implementa en el motor a lo de acá se le agrega en sus características extras si miren el asiento un asiento clásico aquí no tiene agarraderas para pasajeros luz de stop perfecto vamos a ver acá a la axo miren al axo tiene esto para que se pueda agarrar el pasajero tiene esto que sí miren esto de aquí en lo personal me gusta más el diseño del asiento de esta axo que de la ranger estéticamente está para mí bonita está mucho más bonita que la otra bueno amigos algo que sin duda alguna vamos a ver que el tanque de esta axo es más grande más imponente tiene mayor capacidad de combustible tiene 16 litros y me gusta ese diseño que lo tiene un ladito y con un toquecito clásico y no personal a mí ahora si no te gusta no pasa nada esto hay que también respetar los gustos la ranger no es que esté fea está bonita me gusta pero la axo me gusta más tiene que mayor capacidad de combustible se tiene como 14 casi 15 litros la otra tiene 16 litros lo que le da ese toquecito miren el volante este lo tiene es cuestión de ustedes no miren tienen un volante un poquito más recto que para mí le da ese toque más clásico a la motocicleta cargador usb tablero totalmente digital perfecto vuelta a la otra tiene como algo combinado aquí porque el volante lo tiene elevado y las coffee racer no es que se catalogan por tener el volante alzado se catalogan por tener el volante requito más o menos clásico no miren esto es lo que le hace la diferencia entre esa ranger y esta el tanque me gusta más este pero el tema del volante me gusta más la ranger en este caso si tenemos aquí dos motocicletas amigos tema de peso potencia prácticamente son las mismas motocicletas están entre los 128 130 kilos las dos tomando en cuenta si la de acá pesa un poquito más por la suspensión esta está entre los 130 la que está entre los 128 kilos sin con los fluidos que la de acá pesa un poquito más unos tres kilos más exagerado si no es tampoco mucha la diferencia pero amigos a ver entre estas dos motocicletas yo en o personal en o personal me iría por la ranger miren porque relación precio-beneficio la de acá está en 1980 dólares así para darles unidad 1980 dólares versus 2750 dólares si ven la diferencia de precios porque la diferencia de precios puede ser sí porque la de acá tiene unas barras un poquito más grandes la de acá tiene disco de freno en la parte posterior aros de aleación de aluminio que son más caros o si son más caros los aros de acá el disco de acá son más grandes pero pero me compraría la de acá porque no es nada costoso ponerle un freno de disco a esta motocicleta no es nada crean que no es nada costoso pero si es tu primera motocicleta y vas a empezar en este mundo créeme que para invertirle tanto en esa motocicleta no van a invierte en una de esas créeme que el freno de disco es algo muy bueno pero si no lo sabes utilizar te vas a ir al piso te vas a ir al piso tiene por seguro porque yo sé por qué te lo digo una vez yo me escapé de ir al piso por no saber utilizar eso sí bueno estas son las dos motocicletas está bonita la axo pero para mí está muy costosa 2.700 dólares es demasiado 2.900 ya es algo a considerar vamos a encontrar motos 250 por 2.500 2.400 2.800 también 2.700 1 250 pero sí bueno amigos este es el verso de estas dos motocicletas hágame saber por cuál sería cuál se compraría e invertirle tanto en una moto así no lo recomendaría yo no personal analicen un poquito mejor vean qué pueden hacer bueno se cuidan chao en ruta nos vemos en este nuevo vídeo